¡Hola mis gremlins y gremilinas! Estamos acá nuevamente con ustedes y ya empecé a preparar las cositas de San Valentín acá y allá como para darles a ustedes idea de lo que pueden hacer el día de San Valentín. Hoy les voy a compartir una receta que es camarones de nachos con un poquitico de tequila. Entonces la receta llama para dos libras de camarones frescos. A mí me gusta comprar, la mayoría de las cosas que compro me gustan frescas. Al cocinar con cosas frescas tú vas a sentir una diferencia del cielo a la tierra. Entonces los camarones son estos. Compré dos libras, los compré con la cáscara. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a quitar la cáscara del camarón. Las vamos a quitar. Estos están gigantes y están divinos. Yo le quito toda la cáscara del camarón. Le vamos a sacar la venita. Ellos tienen como una venita por acá que a veces por ahí hacen caquita. Y la caquita se la sacamos y para devenar la hacemos así. En la mitad lo abrimos y sale una linecita, pero la caquita de estos es blanca. Generalmente la caquita de los otros es negrita. No sé por que este tenía caquita blanca. Entonces les quitamos a todos. Acá ya tiene la negrita. Bueno, no sé si me están viendo. Se la quitamos totalmente. Ahí les va a salir una tirita así y los vamos a hacer todos así. Anteriormente estaba súper enfocada en comida francesa, como unos años atrás. La comida francesa es súper pesada y con bastante crema, pero a mí me gusta así todo cremosito. Pero por eso me ven así, toda fuerte, rellenita y saborecita. Pero ahora estoy cambiando a lo mexicano. Acuérdense que lo más importante en la cocina es amor. Ustedes es el ingrediente principal. Si ustedes hacen las cosas con jartera o con ramia, mejor no las hagan. Porque el día que las hagan así, les va a quedar giriando y les va a saber horrible. Es totalmente distinto hacer las cosas con amor que hacerlas ahí a la huachapanga. Para nosotros los colombianos la huachapanga es ahí como a lo no me jodan. Yo no sé si me entienden. Si son colombianos me entienden y si son de otro país pues ya sabrán lo que digo. Es eso, eso. Entonces sal con las cáscaras. Las cáscaras generalmente, el las guardo para hacer caldito de... caldo de... de langostino. Y ese caldo de langostino se puede usar para base, para las bases de los arroces, para un caldito y echarle otro pescado diferente. Pele que pele que no ha pelado mamita. Esto es pura pela pela. Bueno entonces cuando ya tengamos todos los camarones pelados, los vamos a introducir en una vasija así para marinarlos por 15 minutos. aquí van estos camaroncitos se venden. Esto va a quedar una delicia. Bueno, estos, ahí van, ahí van. Y la receta para el marinado es esta. Le vamos a echar media cucharadita de comino. Cumin se dice acá o comino allá. Acá está media cucharadita. Se la espolvoreamos. chichi 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 chin. Super chichi. Vamos a echarle dos cucharadas grandes de tequila. Estas son las cucharadas. Dos tablespoons. O sea, la cucharada, la que es grande, la más grandecita. Es así. Le vamos a echar dos cucharaditas. Ya la tengo acá medida. de tequila y le vamos a echar media tacita de jugo de naranja y le vamos a revolver los dejamos marinando vamos a cortar los tomates los heirloom tomatoes los vamos a cortar en cuatro y por el otro lado ahí mientras eso esté marinando vamos a coger una tacita y media de estos chiquilines de los, pueden ser los grape tomatoes o cherry tomatoes y vamos a cortar en la mitad una copita y media a esto le vamos a añadir media cucharadita de ancho media cucharadita de ancho chili pepper el chiquilito es un picante te gusta mucho el médico este, este viene ya ya lo machaque así, entonces voy a medir media cucharadita si lo quieren más picante pues si ustedes le echan más a mi me gustan los picantes y están los picantes y tengo medir entonces lo vamos a echar y vamos a hacer aquí bueno, entonces acabamos con la vinagreta la vinagreta la vinagreta es muy sencilla vamos a coger un territo así de vinagreta vamos a coger dos cucharaditas de tequila lo vamos a poner acá vamos a poner un ajito picado yo piqué un 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 casquito un poquito de ajito lo meto acá el ajito vamos a poner cuatro cucharaditas o cucharadas grandes de aceite de oliva y le vamos a poner un limón dos cucharadas de limón porque las cucharadas de limón generalmente es es un limón dos cucharaditas es un limón lo metemos así mezclamos un poquito para que esa vinagreta nos quede muy rica esta va a ser la vinagreta que va a ir encima de nuestros chips de camarón ahí va eso lo dejamos a un lado mientras dejamos eso a un lado los camarones le vamos a quitar el marinado ya los voy a poner ya listos para freír y acabamos con la freidera esta delicia de receta con un poquito de aceite de oliva o un poquito de matito le voy a echar un poquito de aceite de oliva y lo que yo hago es que voy probando cuando ya me suene un poquito que ya estoy probando ya son listos para echar y mientras tanto me voy a tomar un poquitico de vino acá con ustedes para charlotear para ver que van a hacer para valentines o que planes tienen cuéntenme que van a hacer que cosas les tengo un videito de valentines que no es de cocina es de otra cosita más chévere así como spicy spicy así como chévere para el novio o el esposo o algo que ya viene pronto salud feliz día de San Valentín San Valentín en mi país es el día del amor y la amistad también es el día de la amistad y como ustedes todos son mis amigos del alma y los tengo acá en mi corazoncito entonces brindo por ustedes mis amores acá les va un tip para las que no les gusta cocinar la cocina tiene que ser algo agradable tiene que ser algo que disfrutes entonces si lo estás haciendo de manera como si estuvieras jugando lo vas a disfrutar y lo vas a pasar rico entonces mientras cocinas te puedes tomar un vinito puedes hacer unos chistecitos con tu marido con tu novio con la gente con la que estás compartiendo y se hace la vida mucho más agradable bueno entonces esto ya creo que está bien caliente a mi me gusta usar este tipo de olla que es una olla pesada con esto podemos hacer ejercicio de pesas es una olla pesada de cast iron hoy voy a hacer unos escargots los escargots son caracoles eso es lo que es un escargol es un caracol y es muy fácil de hacer y es delicioso ya tengo una mezcla de ajo, chalotas, hice como 6 ajos, 6 o 8 ajos, 10 ajos, pónganle el ajo que ustedes quieran, si les gusta mucho ajo, mucho ajo, si les gusta poquito ajo, poquito ajo, a mí me gusta mucho ajo, perejil y las chalotas que son estas, entonces lo que voy a hacer con esto es que lo voy a poner en una olla ya bien caliente, media mantequilla, yo uso esta mantequilla, una buena mantequilla, es muy importante usar buena mantequilla para las salsas, usé esta que me gusta muchísimo, voy a usar medio de este, lo voy a meter acá y voy a derretir la mantequilla, la mantequilla, esto es una receta súper fácil, facilísima, mi mamá la hacía cuando era pequeña y era uno de mis platos preferidos, y derretimos bien la mantequilla, y mientras este está, lo vamos revolviendo, lo refuelvemos con amorcito, con cariñito, y le echamos nuestra mezcla de perejil con ajo y chalotas, y lo vamos a freír, lo freímos un poquito, le vamos echando los escargotos, y ellos se van cocinando en la salsita. Entonces vamos a poner los camarones en el plato, vamos a ponerlo así, esta vinagretita se la vamos a echar por encima a los camarones, y un poquitico de cilantro, así por encima, delicioso. Ahora sí, ahí lo pueden ver cómo va a quedar este platico. Bueno, me hizo falta el quesito, el quesito fresco, un poquitico de quesito fresco, y así les queda. Bien, y ese es el platico delicioso, con pancito caliente, tostado, o así solito. Y nos vemos pronto con otras sorpresitas de San Valentín. Espero les haya gustado todo este pequeño episodio de mi canal. Suscríbanse a mi canal Little Mingo, no dejen de ir a mi Facebook page, que también es Little Mingo. Los quiero. ¡Chao!